Las palabras de Bisotti en una semana en la cual se ha hablado más que nunca en la República Argentina de la Sputnik V de la vacuna rusa que va a llegar entre diciembre y enero. Y es cierto, es un compromiso de compra, pero finalmente se va a terminar haciendo. Hoy fue un día clave porque empezaron a aplicarla en grupos de riesgo en Rusia, no solamente en Moscú, sino en otros de los Oblast, como se les dice. Se empezó a aplicar en personas con comorbilidades, como por ejemplo diabetes, una muy complicada para el coronavirus, y en mayores de 60 y de 65 años. Así que día para anotar en el calendario personal particular de la Sputnik. Mañana es otro día, pero para nosotros, porque se van a comunicar estos dos hombres, estos dos jefes de Estado, perdón, estoy tapando a Alberto Fernández. Alberto Fernández y Vladimir Putin mañana, 6 de noviembre, van a mantener una conversación que, según dicen fuentes muy allegadas a Olivos, se va a dar en la plataforma Zoom. Por un lado, el hombre que rige la Federación Rusa, por el otro lado, el líder en el Ejecutivo Nacional y en la política nacional, por lo menos a partir del gobierno. Vamos a ver cómo se cocinó este encuentro, porque ha habido conversaciones y mañana se va a dar el punto máximo, el pico de conversaciones entre ambos. ¿Qué conversaciones? Bueno, todo arrancaba el 12 de agosto con esta carta firmada por Alberto Fernández, se ve muy chiquitito, pero se ve en una especie de pluma azul la firma del presidente. Esa carta llegaba el 12 de agosto porque fue cuando Putin lanzó al mundo su vacuna y les dijo, nosotros hemos terminado. Antes que los demás, se miraba con mucho recelo, mucho más que con el cual se la mira ahora, y Alberto lo felicitó. ¿Y por qué era importante la fecha? Porque era el mismo día que acá se contaba, y era furor noticioso, furor periodístico, que se avanzaba con la vacuna de Oxford y que se iba a producir en la planta de Escobar. Ese mismo día, y cuando nosotros la mirábamos allá muy lejos, esa felicitación era por la vacuna Sputnik. Después vinieron otras charlas. La ministra, mejor dicho, perdón, un acto fallido, no es la ministra, pero es Carla Bisotti, quien es la subsecretaria de Acceso a la Salud, virtual ministra o virtual viceministra, viajó a Rusia acompañada por una delegación, hombres y mujeres de Axel Kicillof, hombres y mujeres también del gobierno nacional. Allí se sentaron las bases, pero vamos a pasar porque hubo otras dos conversaciones que fueron clave también. Entre el 8 y el 22 de octubre, un domingo de estos domingos del medio del mes pasado, Alberto Fernández habló con este hombre, con Kirill Dimitriev. ¿Quién es Kirill Dimitriev? Es el que maneja el Fondo Soberano de Inversión. Uno de los puntos, uno de los pools donde más dinero hay y que acompañan a Rusia en acciones económicas importantes, como por ejemplo los que pusieron una gran parte de los fondos para el Sputnik. Aseguran que el propio Dimitriev estaba sorprendido y contento de que lo hubiera llamado un jefe de Estado y todo eso aceleró todo, o aceleró mejor dicho, las negociaciones. Y nos vamos al último punto, al último hito en el calendario que fue poniendo toda esta situación en mejores estados y sobre ruedas. El pasado 29 de octubre, bien digo, un jueves, Cristina Fernández de Kirchner casi inauguró su despacho en la Cámara de Senadores, en el Congreso Nacional, para recibir a Feoktistov, que es el embajador ruso. Recordemos que en este momento la embajadora argentina en Rusia acaba de renunciar hace tres semanas, pero el embajador ruso en la República Argentina se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y también todo eso entrelazó las relaciones un poco más. La reunión de mañana entonces será a través de Zoom y según aseguran va a terminar de sentar las bases para la llegada de la Sputnik V en 10 millones de dosis al principio y 15 millones de dosis en los primeros meses del año que viene. Hora aproximadamente entre las ocho y media de la mañana y las diez de la mañana de acá. Hay unas cinco horas de diferencia con el Kremlin, así que va a ser un ratito antes de la reunión con Kicillof y con Larreta para nosotros, va a ser un ratito antes de las cuatro de la tarde para Vladimir Putin.